La propuesta de estos tres encuentros acá en la Facultad Libre fue pensar mi trabajo que acabo de publicar, La sospecha del dinero, poder abrir la caja de herramientas que construí para pensar ese libro y mostrar y compartir cuáles fueron las principales herramientas que utilicé. Entre ellas, la relación entre literatura y sociología del dinero, por un lado, que me permitió pensar ese concepto o esa idea, esa perspectiva para pensar la vida social, que es pensar a partir de dramas conceptuales. Un drama conceptual para mí es una narración que intenta captar la textura dramática de la vida social, pero al mismo tiempo que intenta hacer eso, trata de mostrar como guía que hay un concepto que permite captar e interpretar esa textura. No es una narración sin concepto y no es un concepto sin narración y sin drama narrativo. Entonces, en ese cruce entre ciencias sociales y literatura, traté de pensar un drama conceptual particular que es el que teje el argumento de mi trabajo, que son los dramas monetarios, y particularmente los dramas monetarios en la vida social, en la vida social, perdón, en la vida popular. De tal manera que, por un lado, me permita mostrar una manera de pensar el dinero diferente, y por otro lado, me permita pensar el dinero en un lugar donde comúnmente no se piensa, en el mundo popular. Con respecto a lo primero, era mostrar el dinero a partir del exceso de sentidos y de significados y de experiencias en relación a cómo convencionalmente se lo piensa, como un organizador o un instrumento de transacciones económicas. Para mí, pensar ese exceso, pensar esa diferencia en torno a la definición conceptual y convencional, significó explorar las dimensiones morales, los antagonismos morales que están atravesando cuando usamos, cuando circula el dinero. Y con respecto a lo segundo, al lugar del dinero en el mundo popular, mi trabajo, y esto traté de compartir durante estas tres reuniones, intentaba, digamos, provocar con respecto a la idea que hoy en día el dinero central, el mundo popular, pero sin embargo los institutos sociales, nosotros, no hemos abordado el mundo popular, no hemos transitado por el mundo popular con un concepto que nos permita comprender la centralidad del dinero que tiene hoy en día. Entonces, un poco la provocación es pensar ese gran, para mí, conector social, que es el dinero y su lugar en el mundo popular. Si uno hace un muy breve esbozo de sociología, de la producción sociológica, en los últimos 30 años se encuentra que el mundo popular fue el universo más investigado por las ciencias sociales en la Argentina. Sociólogos, antropólogos, politólogos, lo han convertido realmente en un objeto central para comprender la sociedad argentina. Y que, para mí, paradójicamente, esa centralidad no fue acompañada de desplegar instrumentos innovadores. Lo digo muy provocadoramente. La pregunta sobre la adhesión de los actores populares al peronismo, para mí sigue siendo, es un músculo, digamos, repetitivo, que no trata de innovar en preguntas que abran nuevos horizontes de exploración. Esto no es para hablar en contra del peronismo ni de los ciencias sociales que les interese el peronismo, sino es a favor de una aventura intelectual que coloque otras preguntas y pregunte otras maneras de interpretar el mundo social. Entonces, para mí, el dinero es una provocación de colocar otra mirada y otra interpretación. Donde uno ve el peronismo, yo quiero ver el dinero. Donde uno ve, digamos, el peronismo como un gran conector que sintetiza y que organiza la vida popular, yo digo, también hay otros, por ejemplo, el dinero. Entonces, ahí, digamos, me coloco con relación a un debate y una controversia dentro del mundo intelectual. Teniendo en cuenta, sabiendo también, que la relación entre campo intelectual y peronismo es una relación de larga data y central para entender cómo se estructura el mundo popular, perdón, cómo se estructura el mundo popular, no perdón, sino está bien, el mundo popular mirado atrás de los intelectuales. Entonces, si uno quiere producir una provocación, tiene que tener la sensibilidad para captar dónde están instaladas las miradas consolidadas, las miradas consagradas. Entonces, la provocación tiene que decir, bueno, esta es la mirada consagrada, hay que buscar otras y polemizar con ellas. Si no intervenimos ahí, lo que hacemos, digamos, no vale mucho la pena. Para mí la literatura me inspira sociológicamente. Hay muchas maneras de pensar ese vínculo. Una, pensar en términos de afinidades. Por ejemplo, hay un trabajo que muestra las afinidades entre la obra de Kafka y la obra de Max Weber. Mostrar, digamos, como una exploración sociológica y una exploración literaria construye una mirada sobre la sociedad moderna con ciertas cuestiones muy parecidas. Esa puede ser una. A mí me interesa ver, digamos, la literatura como una fuente de inspiración sociológica. En el caso del trabajo que ahora, digamos, estoy presentando, lo central está en unos textos de Borges sobre el dinero. ¿Cómo, digamos, puedo leer la reflexión de Borges, la reflexión borgiana, sobre el dinero y traerla, digamos, como agua hacia mi molino de pensar sociológicamente el dinero de una manera descentrada de la mirada conceptual? Entonces, ahí se alimenta. Para mí hay una diferencia. No estoy, digamos, en el terreno que muestran que hay una confluencia, una mezcla y es lo mismo. No, yo en ese punto, digamos, soy vieja guardia, soy tradicional. Ciencia y arte son cosas separadas, pero sin embargo reconocen, reconozco que pese a que son separadas, hay intercambios permanentes y la sociología no puede abandonar el material que produce la literatura para aspirar su propia imaginación. Ese es, digamos, para mí el lugar donde encuentro.